Creí que comprende los límites del cielo sin saber Fui remochando sueños y llaves Que mis detalles no son todo miel Aprendí a crecer entre libros prestados y tu piel La esperanza es muy distinta a la fe Voy voceando entre morirme o vencer También tengo luchas, frutos de una idea Que convencido elegí seguir Y hermanos son los que bancamos la marea Y un objetivo claro por cumplir Mis canciones en guaraní Y reuniones para reír La ideología intacta Mis recuerdos de infancia Poesía de Carmen y de Ortiz Miedo a desaparecer Sin haber hecho lo que quiero hacer Hermanos campesinos que también Aspiran a lo mismo en la cárcel Y la convicción de ser parte de una revolución En la que el pueblo grita En la que el pueblo grite libertad De madre Y me reuniones para reír De ideología intacta Mis recuerdos de infancia Poesía de Carmen y de Ortiz Gracias.